Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Digo por adelante, chupito por atrás Asegura que la lengua no se puede quedar Prepárate mamita que la vas a gozar Prepárate mamita, la tienes que gozar Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Digo por adelante, chupito por atrás Asegura bien la pierna, no puede desmayar Y si ataca la risa, no la puede bailar Prepárate mamita, la tienes que gozar Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Y esta es la cumbia de la risa, mi amor Digo por adelante, chupito por atrás Asegura bien la pierna, no puede desmayar Y si ataca la risa, no la puede bailar Prepárate mamita, la tienes que gozar Vaya tribo Y si ataca la risa, mi amor Y si ataca la risa, mi amor Y si ataca la risa, mi amor